Vamos a tomar contacto ya mismo con el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Gabandía, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Queremos saber cuál es el aporte, la ayuda, en todo caso, que la Nación da a la provincia de Córdoba para tratar de paliar esta situación. Bueno, desde el primer día estamos colaborando con la provincia de Córdoba en permanente comunicación, yo mismo me comuniqué con Juan Carlos Escoto, el Secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba, y tenemos siete aviones del Sistema Federal del Manejo del Fuego en la provincia de Córdoba. Además, cada dos días volvemos a ofrecer brigadistas nacionales, brigadistas del gobierno nacional, pero lo cierto es que hay que decir que la provincia de Córdoba tiene un robusto sistema provincial del manejo del fuego. Son 3.000 bomberos, bomberos y bomberas, las que integran la provincia, son provincias con experiencia, pero es cierto que hay factores que son muy determinantes, calentamiento global, falta de lluvias, de precipitaciones prolongadas, hace más de casi ocho meses, y al mismo tiempo acumulación de material combustible, y por supuesto, la negligencia y responsabilidad de habitantes o de productores, que a veces con uso y costumbre suelen prender y se les va de las manos. Pero hay que decirlo que la justicia de Córdoba, en relación a otras provincias, ha actuado rápido. Yo estuve en Córdoba el 28 de agosto, el 26, perdón, recorriendo junto a las autoridades de la provincia los fuegos en la zona de Punilla. Hoy hay fuegos en Villa Yardino, hay fuegos en Villa Carlos Paz, en este momento. El fuego detrás de la sierra se controló finalmente, pero lo cierto es que hay que solicitarle a la ciudadanía, en su conjunto, mayor grado de responsabilidad, porque realmente hay veces que la mayoría de los fuegos son intencionales, son provocados. El 95% de los fuegos en todo el país son provocados. Así que me parece que la tierra está, bueno, clamando. El clamor de la tierra indica que tenemos que cambiar también de métodos, tenemos que cambiar de actitudes domésticas, pero sobre todo también de estas irresponsabilidades que a veces se queman por uso y costumbre de épocas pasadas y también por especulación productiva o inmobiliaria. No quiero decir que sean todos los casos este, pero sí ha pasado. Ministro, esta no es un área productiva. Usted ha mencionado uso y costumbre de quemas para áreas productivas. Eso parecía ser la zona del Delta en su oportunidad, ahí frente a la provincia de Santa Fe. Esta es un área mucho más silvestre. ¿Entiende usted que hay alguna actividad allí delictiva con algún otro fin, entonces? No, no, no. Yo lo que digo es que el fuego se da en distintas zonas. Y fíjese que en Córdoba, específicamente, hay fuegos en Calamuchita, en Villa Carlos Paz, en Unquillo, hubo en Trasla Sierra, pero se controló, en Villa Yardino ahora, en este momento. No es la misma situación en todos lados. A veces es por cuestiones productivas de pequeños productores. En el caso de Córdoba es pequeños productores de escala mínima, que también, por uso y costumbre, pueden llegar a quemar un pastizal. Fíjese que en agosto hubo una vecina que quiso quemar los pastizales, de hecho los quemó, lamentablemente, del fondo de su casa, y el fuego, por el viento y la sequía, se propagó y alquiló una escala enorme, y que tuvo a muchos brigadistas de la provincia para pagarlo. Cada caso es particular. Sí, lo productivo es en relación a lo que sucede en el Delta. Perdona, quizás la provincia de Córdoba puede tener algún lugar donde haya una especulación inmobiliaria, ¿no? Es decir, pero esto mismo, incluso lo conversábamos ayer con el ministro de Córdoba, con el secretario de Ambiente de Córdoba, ¿no? Que hay veces que para aumentar el ejido urbano de ciertas localidades, bueno, se queman, digamos, en base a la especulación inmobiliaria, para generar nuevas viviendas, nuevos lotes, etcétera, ¿no? Pero, ministro, ¿eso está aprobado? ¿Hay personas detenidas por esos hechos? En Córdoba hubo cinco detenidos, y ahora, bueno, no sé si en estos días, pero sí hubo, en agosto, hubo cinco detenidos. No así en Entre Ríos, fíjense que en Entre Ríos tenemos seis meses constantes, permanentes de fuego, pero la justicia, insólitamente, todavía no pudo procesar a nadie. Es raro, ¿no? Seis meses que la gente de Rosario está tragando humo, pero la justicia no encuentra a nadie. Vamos a seguir muy atentos a la situación de Córdoba, pero también lo que usted está contando del Delta. Ministro, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Y recordar también que el Estado Nacional está acompañando a Córdoba, y tenemos siete aviones del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Gracias. Bien.